Zamba lele, 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 zamba lele se ha caído, tiene una pierna quebrada, quiso subir a la luna y se cayó a la laguna. Pisa, pisa, pisa mulata, pisa el vestido de seda mulata, pisa, pisa, pisa mulata, pisa el vestido de seda mulata, zamba lele, zamba lele, zamba lele, zamba lele, zamba lele. Zambalele se ha caído, tiene una pierna quebrada Quiso subir a la luna y se cayó a la laguna Pisa, pisa, pisa mulata, pisa el vestido de seda mulata Pisa, pisa, pisa mulata, pisa el vestido de seda mulata Zambalele, 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 zambala Pisa, pisa, pisa mulata, pisa el vestido de seda mulata Pisa, pisa, pisa mulata, pisa el vestido de seda mulata Zambalele, 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 zambala